Bueno, una matriz es una tabla de filas y de columnas, y tiene unas dimensiones. Las dimensiones siempre son el número de filas por el número de columnas. 2 por 3 es 6, son 6 números. ¿Para qué sirven las matrices? Diréis ustedes, no nos vale para nada. Así me lo preguntaste ya, ¿no? Y os dije, pues una matriz es una foto del ordenador, es una matriz de colores. Entonces tú tienes un pedazo de matriz gigantesca, no es de 2 por 3, hay un montón de puntos, así y así. Tú lo que guardas en cada punto es el color. Y color, color, si tú te acercas de los píxeles, o si te alejas, pues ve la foto de escándalo. Pues para eso sirven las matrices. Entonces lo que hace Photoshop, por ejemplo, es operaciones con matrices. Coge todas las fotos y empieza a hacer operaciones en cada píxel, o ves que los píxeles, o los gira, o cosas raras. Que hace Photoshop. ¿Qué se hace con las matrices? Se suman. Para que se puedan sumar tienen que ser las dos iguales. Tienen que tener las mismas dimensiones. Vamos, para mí si tienen las mismas dimensiones, no son iguales, pero... Y se suma elemento a elemento. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 1 más 0, 1. Menos 1 más menos 1, menos 2. Menos 1, 2 más 4, 6. Y 0 más 2, 2. O sea, cada uno con cada uno. Ya está. Cada veja con su pareja. Y luego un número por una matriz. Voy a cambiar la matriz. Él multiplica cada elemento por el número. Sería 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. ¿Vale? Pero esto es lo fácil. Esto no lo quería yo. ¿Vale? Si, precisamente por el número 4, 5. Gracias.